y en este momento vamos a hacer unas florcitas de fomix escarchado para eso tenemos aquí unos círculos y que ya le hemos cortado así unos pequeños cortecitos en esta manera pero nosotros le tenemos que dar una forma redondeada así vamos a redondear bien bonito bueno pues así como es como seguimos estamos haciendo esos cortecitos para que nos dé una forma redondeada de esta florcita vamos a utilizar de cuatro pétalos para hacer este modelito ya vamos a hacer de cuatro pétalos o de cinco o de las pétalos que ustedes desean yo voy a hacerle de cuatro pétalos nada más también pueden hacer de cinco de seis les queda más abiertas por aquí un ladito le vamos a dejar por aquí de un ladito ya cerca para acá estos son los diseños para hacer las florcitas estos son los diseños para hacer las florcitas ok ya le hemos redondeado aquí tengo dos aquí tengo otro ya listo miren pues aquí tenemos dos así les vamos a ir dando una forma muy bonita redondeadita ok como les dije que voy a hacer de cuatro pétalos entonces le voy a dar la forma esta maquinita que tenemos aquí en unos signos un minutito ya se calienta a fondo vamos a colocarle a lo que les hace vamos a colocarle aquí esto y eso está caliente como que les va dando un como que se infla un airecito entonces tengo que hacer termoformar no es cierto estas hojitas también ya las corté y ya las termoformé para que me sirva están termoformando estas cositas de aquí miren ahí ya se están termoformando y están quedando así ya está vamos a sacar la siguiente vamos a sacar esta de aquí ya está son para otras flores pero voy a ver si es que hago las miren color fucsia ya entonces ya le vamos a apagar porque ya no necesito ya se termoformaron eso está en cuestión de segundos se hacen así miren en cuestión de segundos ya se van formando se van alzando miren qué bonitas miren cómo se termoforman solitas entonces las voy a sacar es como estar friéndolas no es cierto las voy a sacar aquí seguimos con otra miren cómo se hace rapidísimo ahí ahí ok vamos por otra miren cómo se hace bien bonitas ahí está el proceso se levantan muy bonitas ok las necesito así ahora qué más voy a hacer yo por aquí tengo un alambrecito que está por aquí le forré con flor a té y ya están listitas para trabajarlas no es cierto luego pues yo voy a proceder a irlas armando a las florcitas pero también voy a conectar ya mi pistolita de silicona para que esté un poco lista ya un ratito esta máquina ya no la voy a necesitar entonces ya la dejo desconectada ahora trabajar con estos materiales que están por aquí bueno esto para qué sacarán ustedes me van a decir para qué va a utilizar este limpia pipas vamos a ir trabajando y ustedes van a ir viendo cómo nos va a ir quedando ya entonces para esto voy a tomar la más grandecita voy a utilizar cuatro y de pronto vamos a ver si me queda bien con esa o si no le hacemos solo estas colores entonces vamos a hacer lo siguiente ya vamos a ir colocando una por una le voy a hacer de cuatro esta ponemos la mole arriba ya 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 entonces aquí vamos colocándole las cuatro ocho hojitas para que nos dé una forma de una rosita ya en esta parte de aquí le dejo un momentito así porque voy a hacer un círculo así, cierto vamos a hacer un círculo con este limpia pipas que le estoy utilizando por aquí este me va a servir para colocar en la parte de arriba de mi florcita ya entonces le voy haciendo un pequeño círculo ustedes pueden utilizar el color que desean pero en este caso como le voy a hacer en ese tono fucsia me va a combinar con este color plata en limpia pipas color plata le hacemos esta formita así, no es cierto color plateado plateado o plata entonces esto de aquí ahí entonces como ya tengo conectada la pistolita a ver si esta abrigándose si esta bien entonces lo que voy a hacer es lo siguiente aquí le voy a ir colocando ya pero necesito que esto de aquí se quede presionada acá para que esto no se vaya a zafar ok vamos a continuar con el trabajo entonces como tengo ya conectada la pistolita de silicona le vamos a ir haciendo colocándole unas pequeñas gotitas por aquí para que se vaya pegando en esta forma de aquí le vamos pegando otro poquito más y le vamos girando y le vamos girando cierto, le vamos girando para que se me asegure esto necesariamente debemos utilizar la pistola de silicona para que se asegure esto de aquí ok ok nos queda una linda florecita por ahí miren le dicen color fucsia ahí nos queda bien bonito y si le queremos colocar las hojitas préstame el floreate ya y si le queremos colocar préstame el floreate ya miren como ya nos quedo las florecitas y en este modelo de aquí luego tenemos estas hojitas que le vamos a ir colocando por aquí le vamos a colocar unas cuantas nada más ya unas dos que tres si dos que tres entonces le colocamos así miren viene así con la florcita que ya la tenemos formé y luego ya les voy a enseñar si es que hay una colorcita verde ya les voy a enseñar entonces se le coloca así una florcita y le vamos pegando con el la cinta florate también lo cierto miren aquí le vamos a asegurar un poquito le vamos a asegurar un poquito aquí y le vamos dando la vuelta porque eso tiene goma entonces le vamos haciendo con esto aquí dándoles las vueltitas aquí aquí ok entonces aquí como le vamos haciendo presión 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 para que se apriete bien bonito aquí le vamos dando las vueltas y aquí le vamos a cortar un poquito con la tijerita para que nos quede bien bonita nuestra hojita así mismo vamos a ir siguiendo por acá camarógrafo no te muevas mucho miren aquí excel venga acá mijo para que puedas enfocar y aquí tenemos vamos a hacer un poquito con la tijerita para que se apriete en este momento con la tijerita para que se apriete con la tijerita para que se apriete con la tijerita para que se apriete Miren, así mismo. Acerque a ese señor camarógrafo para que tenga un poco acá Listo Venga, ve acá, venga más acá Listo, ya estoy Muy fácil, muy barato, muy hermoso Muchos materiales o cómics de a pipas Y... Muy fácil, muy hermoso Muchos materiales o cómics de a pipas